Los Thunder han calentado sus muñecas desde la línea de tres del Palau San Jordi, antes de medirse al Barça. Ersan Iliasova, Tomanta Sabonis y Joffrey Lovern han afinado su puntería en un particular pique que ha acabado en tablas por la llegada de Russell Westbrook a la zona de prensa. En imágenes Iliasova mete el primero. Sabonis hace lo propio y Lovern a la derecha de la pantalla no falla tampoco, hasta que, como hemos dicho, llega el playmaker de Oklahoma y da por finalizado el entrenamiento.